Para Cristo Puedo saltar, puedo danzar, puedo cantar, vuelvo a alabar Puedo saltar, puedo danzar, puedo cantar, vuelvo a alabar Yo me estoy gozando, yo me estoy gozando Puedo saltar, puedo danzar, puedo cantar, puedo alabar Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo y es el Espíritu Santo Que se mueva, que se mueva, que se mueva Algo está descendiendo y es el Espíritu Santo Que se mueva, que se mueva, que se mueva a mí Que se mueva, que se mueva, que se mueva a mí Alábale, 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 alábale Fluye, fluye, ruye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale Arrávale, arrávale, arrávale Dejado que se mueva, dejeado que se mueva Deja lo que se mueva Toma de la cabeza adoria Toma de la cabeza adoria Con la espada de Jehová Con la espada de Jehová Con la espada de Jehová Me prendo el diablo y tiene que correr La sangre de Cristo tiene poder Me prendo el diablo y tiene que correr La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Yo me estoy gozando, yo me estoy gozando Con Cristo yo me estoy gozando Con Cristo yo me estoy gozando Con Cristo yo me estoy gozando Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Puedo saltar, puedo danzar Puedo cantar, puedo alabar Puedo saltar, puedo danzar, puedo cantar, puedo alabar